Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TvP y estamos en el capítulo número 5 de Yoshi Wall & Wall Y la verdad es que estoy muy contento porque todos los capítulos anteriores, pues bueno, han conseguido el objetivo, ya sabéis, de 200 likes Así que, ya sabéis, apoyad este vídeo a muerte He pensado en hacerlo un poquito más largo, así que este va a tener dos capítulos en uno Porque si no, si el juego se los va a hacer súper eterno Y bueno, yo creo que esta idea también os va a gustar De todas formas, indicádmelo en los comentarios si queréis ir viendo fase for fase o vídeos un poco más extensos, ¿vale? Este, pues me voy a arriesgar un poquito así Y bueno, como veis he cogido un Yoshi que se ha desbloqueado, que lo he visto por ahí en la plaza Y está muy chulo, el color Por lo tanto, ese color rojizo Voy a quitar la voz al gamepad Y bueno, ahí vemos los molinos de viento por el fondo Toma, me cago Como veis he vuelto a comprar la opción en que los novillos de lana, pues eran, fueran mucho más grandes Total Costaba mil Muerte Toma, se me ha atontado Oh Ahí hay esmeraldas Aquí está la primera flor Hay que tener mucho cuidado porque En cualquier lado Está Hay algo O sea, hay una flor Hay alguna historia Vale Muchas plataformas, historias salen ahí, pero Vale Conseguido Aquí no me sale nada, pero ¿Dónde estaba eso? Que por aquí estaba saliendo Que mierda Uy, que caigo Aquí Necesito Ovillos de lana Para Darle aquí Que ahí Bueno, sabía que había Pues nada Me he quedado con las ganas Muérete Te voy a comer Para cagarte Más ovillos Oh Que se puede Que ha dicho Ahí hay lazos Están en el escenario En el fondo, macho Hay que tener mucho Mucho cuidado Vale Ella sí sabía que había Aquí algo Monedita y esmeralda Vale No malgastes, Pietro Y eso no se me da Para este Vale Florecita La segunda Y me dice Que vaya para allá Vamos para allá Vale Vamos Cambiamos de escenario El cielo Vale Un punto de control Me dan vida Vamos a ver Vale Pero mal Que estaba ese Más vida Bueno Un lado completo ¿No puedo bajar? Para la tubería Pues no Por aquí Por aquí Uh uh Vale Otra flor De puta madre La tercera Vamos Más ovillos Más ovillos Y yo como bajo y bajo ¿Qué pasa por aquí? No Es por la tubería esa Oh Lo siento ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Buf Mierda Mierda Ah Vale ¡Casi! ¡Hostia! Vamos a intentarlo Hacer mega rápido La vida Que no me va a servir No me va a servir de mucho La vida Voy a intentarlo Buena Buena, buena, buena Buenísima Vamos a ver que nos dan aquí de bonus Buena Bueno, no está mal No está nada mal Nada mal Vamos Vale Vale Ah 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 No me quedan No me quedan Para las dos nubes esas Me cago en la mano Punto de control Ahora Ahora me dan ovillos Para una No más vida Más vida Buena No Por comérmelo Por comérmelo Por comérmelo Pero mal que estamos al principio Por comérmelo Por comérmelo Por conseguir lana Y para Vamos a esperar Bueno Vamos a ver antes Pero como me ha comido Está bien Bueno, solo tengo una Opportunitation La consigo Si veo que se alarga mucho Pues Está siendo bastante larga Está levantada Está siendo bastante larga ¿Dónde vas? Algo He desbloqueado Tienes mucho cuidado Cuando esté en su punto Está llegando Meta Vamos a ver cuánto llevamos Aproximadamente Diez minutos Bueno, vamos a continuar Vamos a intentar hacerlo De dos Que si no se alargara mucho Veinte minutitos Está bastante bien Más vale Es que es por mi conexión Básicamente Pero bueno Vamos a ver Old Mundo 2 Vamos a ver 1.6 Un encuentro explosivo No te ocurre nada No tengo dinero para eso Pero bueno Ninguna No cojo ninguna De nada Al principio te da Como la opción Para coger Esa especie de habilidad No, por decirlo De alguna forma Un encuentro explosivo Vamos a ver Mundo 1.6 Se crea Yoshi Hostia Rápido que tiene la bomba Al cabrón Se ha quemado un poco Está guay esto Hostia Hostia Lo ha hecho busca Pero que no lo veas Están The ¿Cómo cojo eso? Hostia Tal vez Cogiendo a un bichito Esto Vamos a ver Y ahora justamente De aquí no hay nadie A ver si con esto Ni de coña Ni de coña Vida Que me hacía falta Bombas Que burro Hostia Vamos para allá Quiero saber esto No Pero me equivoco de botón Che Quiero ver Que ahí hay muchísimas cosas No sé qué ha pasado Pero algo ha pasado Madre mía que me hace falta Abrimos puerta Abrimos puerta ¡Joshee! ¡Oh! ¡Mega Joshy! ¡Esto como mola! ¡Como mola! ¡Esto como mola! ¡Esto como mola, chaval! ¡Como mola, tío! ¡Espectacular, eh! ¡Esto como mola! 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 ¡Esto como mola, tío! ¡Esto como mola! ¿Qué es eso? Vida Buena Yo no quería eso No puedo coger eso Bueno, parece ser que terminando Y terminamos Gracias a todos por estar ahí Ya sabéis, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Yo creo que dos mundos está bien, 18 minutos Es algo bastante Aceptable, ¿no? Y bueno, no se hacen tan cortos los capítulos Y vamos avanzando en la historia Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente gameplay de YoshiWall 200 likes